¿Qué es la hiperinflación? Básicamente lo que tenemos que evitar es la hiperinflación. Argentina está al borde de una hiperinflación, lo que está pasando con el dólar, los precios se están acelerando. Te sentás la primera vez que comunicas al público qué hay que decir respecto del dólar y de la inflación, qué tipo de medidas tomarían, Luciano Laspina. Creo que lo primero que hay que decirle a la gente es la verdad. Hay que decirle que este gobierno está dejando un verdadero desastre. Como todos los gobiernos populistas se van tirando el mantel y dejándole las dificultades a todos los argentinos, echándole la culpa a los que vienen, a los que fueron, a los que vendrán. Y creo que hay que hablar con la verdad en el sentido de plantear a la ciudadanía las medidas que hay que tomar para poder salir de esta crisis terminal a la que nos ha conducido el populismo y el kirchnerismo. Y creo que habrá que tomar en el momento las medidas que haya que tomar. La Argentina tiene una oportunidad histórica, te diría. Hace muchas décadas que no teníamos un contexto internacional como el que va a enfrentar la Argentina en los próximos 10 o 20 años. Tenemos un país que es una máquina de generar nuevas oportunidades, así como tuvimos la pampa húmeda y la extensión de la frontera agrícola con los ferrocarriles al principio de nuestra patria, ahora tenemos vaca muerta, el litio, el hidrógeno verde, que no es solo la energía que podemos exportar y ser uno de los mayores exportadores de energía del mundo, sino todo el derrame de empleo que va a generar de PyME, como ahora genera vaca muerta, de la minería que cambió San Juan, que ni existe ahora Argentina, exportamos el 5% de lo que exporta Chile teniendo la misma cordillera. La energía eólica, tenemos los mejores vientos, los mejores... Bueno, pero para que toda esa Argentina que tiene un potencial enorme... Se desarrolle. Se desarrolle. Y salgamos de ser un país inviable, como todo el mundo te dice, en una mesa de café, tenemos que ordenarla. Tenemos que ordenar las piezas, poner cada pieza en su lugar, a los sindicalistas que hagan de sindicalista y no de partidario de un gobierno o de un partido político, esta cosa rara. Ahora, puntualmente hoy y ayer... Los piqueteros que son que tienen la camiseta de la cámpora, todo eso hay que ordenarlo y poner todas las cosas en su lugar. Puntualmente, ayer y hoy, el tema es el dólar, el salto cambiario, lo primero que se necesita es una regla monetaria y cambiaria. En ese sentido, primero si hay acuerdo dentro de la coalición, recién Gerardo Morales nos habló de un plan que van a presentar a partir del viernes, lo puso a Levi Geyati a la cabeza del plan. Bueno, él, cada uno... No sé si usted está 100% de acuerdo con las ideas, pero más allá de eso, en materia monetaria y cambiaria. Sí, básicamente lo que tenemos que evitar es la hiperinflación. Argentina está al borde de una hiperinflación, lo que está pasando con el dólar, los precios se están acelerando, no hay dólares, sobran pesos, vos lo sabés bien, tenemos una gran deuda, digamos, de corto plazo del Tesoro, una gran deuda del Banco Central. Entonces, vamos a ver cómo recibimos ese paciente y lo que tenemos que saber es que hay que tomar algunas medidas para ordenar, primero la economía y después pasar a una segunda etapa donde podamos estabilizarlo. Lo que uno no puede es poner el carro delante del caballo.